Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Se llama escultura en madera Y trabajamos aquí la escultura como puede ver Y la decoración en torno y muchas otras cositas La artesanía también Porque hay una diferencia entre la escultura y la artesanía La escultura es piezas únicas, originales Y la artesanía es como usted puede ver Los viejitos ya van en serie, repetitivos Esa es la diferencia Oiga, esa no me la sabía, maestro Maestro, ¿y qué madera utiliza? ¿Cómo es eso? Esta es una madera que se encuentra en los linderos de los cafetales Por lo general, los dueños me la ofrecen A veces las soquean, se podría decir Y eso me sirve a mí Esto es una empresa familiar Y es un trabajo que empieza con lo que usted hace Y todos intervienen Sí, aquí todos, mi hija, mi mujer Incluso a veces utilizamos un oficial para que elije Siempre es dispendioso el trabajo que existe Es un proceso Y usted me enseña, maestro Claro, bien pueda, profesor Mire, aquí puede coger una herramienta de estas Y esta es para, estamos formando Un rostro de Jesucristo ¿No? Lógicamente uno ya lo hace sin miedo Porque tiene años de experiencia A veces cuando recién alguien empieza a prender Le da un poquito de temor mandar el formón o la gubia Pues con decirle que yo ni siquiera lo he hecho Y ya estoy nervioso No, es que pues lógicamente que estos En el pulido a veces uno ha tenido accidentes No tan graves, pero sí se ocurren a veces Con mucho juicio Eso es, bien, pueda Hágale, profe Dígame, esto ya está por acá usted Listo, entonces Esta es la gubia Sí, bueno y donde le hago Sí, puede hacerlo acá el pelo que está Mándele la gubia Así, digamos Mándele ahí Derecho y sin pena Derecho, derecho, así como está Sí, sí, sin pena y dele Pero Es que eso no le dice ahí, ahí Bueno maestro, yo creo que ¿Qué tal alumno soy? No, sí, tiene futuro Me funciona Tiene futuro, sí señor Pues hombre, después de mucho trabajar Lo logré, vean cómo me quedó Excelente Sí señor Maestro, muchas gracias hermano Con mucho gusto Ha sido un placer estar con usted Profesor Garumet Definitivamente Este es Colombia, su gente y su café Y aquí con el maestro Rodrigo Benancázar Desde el municipio De Consacá, departamento de Nariño Sean todos bienvenidos A las aventuras Del profesor Garumot Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba Pero un monte irresponsable Fue el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente al veces sin agua Tantas de monte se burló Poniendo los pataritos Y el agua también volvió Juanino, ¿cómo le llamas El método de preparación de café? Este método de preparación de café Es muy tradicional Y es conocido como la talega La talega En otros lo llaman filtro de tela Y en otros tiene muchos nombres Pero efectivamente es un filtro muy válido Para disfrutar del exquisito café ¿Sí o no? Sí Lo primero que se prepara En nuestro municipio de Consacá Y en la finca Es el café en la mañana De talega A mí me encantan las tradiciones Y por esta razón Pues ven para el municipio de Consacá Departamento de Nariño A conversar con la familia Cuaspa Chamor Estamos con Yolima Don Guillermo Y a Teresa y Marino Yo acuerdo Marino Que usted y yo nos encontramos Me acordé de ese uniforme De una Por allá en la primera feria De la mejor tasa de Nariño Sí señor Allá estuvimos Y gracias a la Federación Nacional de Cafeteros Que nos dio la oportunidad Yo tengo el gran privilegio Don Guillermo Me alegra mucho saludarlo Y le agradecemos mucho Que esté aquí con nosotros Don Guillermo La familia suya Y yo le agradecemos en el alma El placer es para nosotros Que nos hayan venido a visitar Y eso es una ayuda Los jóvenes están ayudando Ayudando a los viejos Y ayudando a los jóvenes Entonces eso es lo que se está mirando Gracias a Dios Eso es lo que queremos Oye doña Teresa Porque es que eso lo noté Cuando entramos Que esta familia es muy especial Yo veo esta casa llena de jardín De flores Tiene ese paisaje tan bello Ustedes miren un paraíso aquí muy lindo Un poquito Pues ahora como ya estoy viejita No puedo trabajar Que trabajen los hijos Esa es Exactamente Y de eso se trata doña Teresa Es de este empalme generacional Que tenemos con esta especial familia Bueno y continuando mi aventura En el municipio de Consacá Departamento de Nariño Quiero compartir con ustedes El trabajo en equipo Y el resultado De ese trabajo en equipo En beneficio de toda la comunidad Oiga Santiago ¿Usted por qué tiene la camisa? Yo soy representante Del comité departamental de cafeteros Llevo cuatro periodos consecutivos Por elección popular Representando a los cafeteros Del departamento de Nariño Más exactamente A la circunstancia número cuatro Que son seis municipios Que lo conforman Que como son Consacá Sandoná Ancuya Yacuanquer Y Tangua Y Huaytarilla Y entonces ustedes Cada cuatro años Se presentan a las elecciones cafeteras Y son las mismas familias Cafecultoras Quienes nos eligen En las elecciones cafeteras ¿Usted por qué le da por lanzarse Al comité departamental? A ver profe Aquí es una experiencia La verdad que no todo el mundo la tenemos ¿Por qué? Es una labor de servicio Más que todo Porque si nosotros vamos A una remuneración Nada que ver Ni año Sí Entonces Por eso nos nace Y lo que hemos gestionado Pues Con las comunidades Haciendo alianzas Con Los centros territoriales En este caso Con los alcaldes Con la comunidad Impulsándolo A un trabajo comunitario Que es lo que Más nos ha Acalado En el sentido De mirar resultados Y ese es el caso suyo Como comité departamental ¿Cierto? Pero también tenemos representantes A los comités municipales Cuéntenme usted ¿Por qué le dio por lanzarse Al comité municipal? Motivada por Necesidades Que hay en las comunidades Y que de veras Necesitamos Representar A los que no tienen voz Entonces Fuimos al comité municipal Y desde allí Hicimos alianza Con el doctor Carlos Alcalde municipal De aquí de Consecas Y gestionamos Tintas huellas Almacigos de café Cantidad de labores Que se dieron Y en el momento Las estamos disfrutando Porque a ver pues Cuente pues Yolimo Usted La historia suya es muy buena Todo empezó Hace unos Seis años atrás Vine a visitarlos Y Fuimos a dar una caminata Con mi padre Y estábamos haciendo Un recorrido a la finca Y él dice Ya estoy Viejito Ya no puedo Estoy cansado Y entonces Nos pusimos Como en la charla Y le dije Bueno Yo les puedo ayudar Voy a sacar Como el tiempo Y yo les puedo ayudar Por los laditos Y por los laditos Se convirtió En la marca La portada Trabajo 24 horas 7 Y estar pensando Cómo vamos evolucionando Y cómo damos Un paso más allá Entonces siempre Estamos como En ese movimiento Y bueno Creando Todo el tiempo Creando Y ya empecé Con algo muy chiquito Vendiendo Bolsas de café Mochileadas Y con mis papás Mi papá Mi hermano Que son Los alcahuetas míos Yo los considero así Ellos en cualquier idea Cualquier cosa Que yo Lo saco Ellos están al lado mío Apoyándome Han sido el apoyo mío Para sacar Este Este importante Proyecto De vida Y bueno Hemos ido evolucionando Poco a poco Con lo del café Ustedes son muy juiciosos Aplicando lo que están aplicando ¿Ustedes felices aquí? Sí En realidad Muy felices Es otro tipo de felicidad Es completamente diferente Y es muy bonito La parte de las historias ¿No? Yo con los colaboradores Que tengo acá Voy pregunto ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo lo hacen? Y yo lo compenso Con lo que está escrito Con la parte académica Y estamos ahí Digo Ah, ok Hagamos esta actividad Hagamos la mejor Más fácil Más rápido Y bueno Ahí vamos encontrando Y por ejemplo Despertarse en la mañana Y lo primero que miras Es la montaña El sonido de los pájaros Wow Eso es maravilloso Venga, alcalde ¿Usted por qué le dio Por hacer convenios Con el comité de cafeteros? Uno tiene que trabajar Con las personas Que han vivido Las necesidades Y sé que cuando A uno le ha costado Uno lo valora Lo cuida Y le mete el hombro Y sabíamos Que trabajando Con las comunidades El alcance Va a ser mayor La idea es No trabajar Como rueda suelta Como lo digo Sino Creo que la articulación Y el trabajo comunitario Hace que Las cosas avancen Y que La gente Se empodere De sus regiones Por eso Nosotros hemos Decidido trabajar Con el comité Hemos trabajado Con las juntas De acción comunal Y hemos Vinculado A toda la comunidad Del sector Rural Y del sector Urbano También Carlos Si usted se acuerda De pronto ¿Cuáles son los convenios? ¿Qué hicieron ustedes Con el comité municipal Y departamental De cafeteros? Que fueron muchas cosas Pues para resumir Son 13 kilómetros Que hemos trabajado Entre cintas huellas Huellas y placas huellas En todo el municipio De Consacat Por primera vez En la historia De Consacat Se ha trabajado Tanto En el sector rural Y que mejor De dejar 8 plantas De tratamiento De agua potable Que también No existían Le hemos apuntado A lo fundamental Y a las necesidades Prioritarias Que durante Las diferentes visitas Que tuvimos En las comunidades La gente Lo solicitaba Uno eran las vías Y dos Era el agua potable Por eso Nosotros le apostamos A esos dos Y que mejor Que encontrar Estos aliados Tan importantes Como hace parte El comité municipal Comité departamental De cafetero Donde están ellos Que fueron Nuestros aliados Y los que nos ayudaron A llegar a las comunidades Y los que nos ayudaron Y los que nos ayudaron Bueno Marino El león de café Hombre Despertar el día Con una taza de café Es lo mejor Marino Muchas gracias hermano Muestre a ver Y en ese momento De preparación Café de tal Marino ¿Usted por qué le dio Por meterse también Con el café Por seguir con el café? Yo soy apasionado Me siento muy feliz A mí me hace feliz Hacer los cafés Y cada vez Investigar Leo los documentos De Ceni Café Lo escucho a usted Y lo experimento Y ahí está el resultado Sí Pues es un excelente resultado Marino Porque qué delicia de café Marino Nos encontramos usted y yo En la feria Allá en la ciudad de Pasto Sí señor Como es el dicho Lo que no se muestra No se vende Cuente qué decidieron De la feria Cómo les fue Y por qué decidieron Ir a esa feria Primero Porque Debemos darle un cambio Al empalme Como lo dice usted Generacional Nosotros miramos Crecimos En medio del café Y poco a poco En estos últimos años Veníamos como Buscando otras formas Los precios Y buscando como Retribuir Esa labor Que venimos haciendo Cómo Experimentar Innovar Sí Reinventarnos Y con la ayuda De mi hermana Dijo A ver Seleccionemos Un café Y hagámoslo tostar Y ya Al principio Las personas Que lo tostaban Excelente Un tueste Medio Como la cabeza De King Así clarito Y Muy bueno Resaltando Todas las notas Pero cuando Vendimos Nuestra primera Bolsa de café Ya se enteró El medio Y entonces Llevamos La siguiente El siguiente Bache Café Para tostarlo Un bache Y empezaron A quemarlo Y entonces Ya no sabía A café Pues De alta calidad Y entonces Con mi hermana Pues decidimos Adquirir máquinas Y La pandemia Fue buena Para nosotros Sí Para que Sí Y para Todas las fincas Cafeteras Y las personas Que están En esa cadena De valor Fue bueno ¿Por qué? ¿Por qué fue bueno? Porque decidimos Empezar a estudiar Sí Y tiene mucho Y tiene mucho que ver La academia O la escuela Nacional de alta calidad Del café Donde empezamos A estudiar Todos los procesos Desde la fermentación Hasta cómo Describir un café Y en eso Incursionamos Y aquí vamos Cada día Aprendiendo más Y esperamos Poner muy en alto El nombre De nuestro café Del municipio De Consacá De Café La Portada Y del departamento De Naribe Y créanme que Lo están logrando Porque Es muy 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 buen café Mi querida Mariluz Descanse Bienvenida a las aventuras Del profesor Yarumo Y por qué Nespresso También trabaja en equipo ¿Por qué aportarle a todos Para beneficio de todos? Nespresso Firmó un convenio Grande Con la administración Municipal De Consacá Nespresso Tiene un proyecto Que es el proyecto Gestión comunitaria De agua potable Donde interviene Federación Nacional de cafeteros Nespresso Y Comercio Justo Firmamos un convenio Para llevar agua potable A cinco comunidades Este convenio Se firmó Aportando La alcaldía Alrededor de 281 millones Y la Federación Nacional de cafeteros Aportó 469 millones Para dar agua potable A más de 1,145 familias Alrededor de 4,200 personas Que hoy tienen Acceso A agua de calidad Vamos a terminar Este año Beneficiando Alrededor de 7,400 personas Que hoy van a tener Acceso A agua de calidad Estamos colaborando Mejorando La calidad de vida De nuestras comunidades Gracias a toda la gestión Que los líderes Gremiales Como usted lo mencionaba Profesor Yarumo En este proyecto Juegan un papel Muy importante Que es la gestión Gestionar con alcaldías Gestionar con otras entidades Para que este proyecto Lleve agua potable A más comunidades A ustedes dos ¿Por qué es tan importante Trabajar en equipo? Porque trabajando en equipo Es donde se logran Grandes cosas Soy representante Del comité municipal Y pues Soy cafetera De toda la vida Y uno mira Las necesidades De los caficultores Y por eso se buscan Alianzas Y trabajar en equipo Para mejorar La calidad de vida Y la economía De la región Bueno y usted cuénteme Yo hago parte Del comité municipal También Y pues Lo importante Dentro de De estar En lo del gremio Es Trabajar por las Comunidades cafeteras Y lo que se Ha venido haciendo Pues ha sido muy importante En cuanto a la Potabilización de agua En cuanto a los Caminos vecinales En donde anteriormente Ni los caballos Penetraban Profesor Y actualmente Pues como se dijo Anteriormente Que propios y extraños Se hace beneficio De esos caminos ¿Qué opina usted De su papá Y de su mamá? Yo los admiro Admiro a mi padre A pesar de que ya Ha perdido la vista Lee con una lupa Sí Hasta ahora lee Hasta ahora lee Y lee Sí o no Sí Mi madre Es la de las relaciones Con las personas Nos ha enseñado Ese carisma De comunicarnos Con los demás Y el trabajo ¿Qué opina a ellos? No, para mí Bueno Es el contraste De poder regresar Regresar acá al campo Y poder Estar con ellos Nuevamente En una etapa Diferente Que ya es su vejez Y para mí Ha sido Muy importante Es Encontrar con ellos Mi papá Siempre nos ha dicho Que los hijos Tenemos que superar A los padres Y para mí Algo muy bonito Ha sido esto Del tema del café Porque me ha llevado A ser Un poco más allá Subir un peldaño En la escalera De poder cambiar Lo que él venía haciendo Como venía haciendo Su trabajo Irlo revolucionando Porque mi papá Siempre me ha dicho La tecnología Hay que apoyarse De la tecnología Hay que avanzar Con la tecnología No nos podemos Quedar atrás Y entonces Ese paso Se ha dado ¿Qué opinan los hijos Suyos de usted? Ahora usted ¿Qué opina de ellos? Gracias a Dios Han sido inteligentes Desde muy tiernos Y las inculcaciones De nosotros Los viejos Eso Han llevado Y le pusieron Mucha atención Para sus estudios Y ellos Ya Ahora Con mucha sabiduría Ya Siguen Lo que es En este tiempo De aprender Más y más Como en El cultivo Del café Porque el hombre No deja De aprender Muere aprendiendo Eso es lo que vale Ya es El aprendizaje Moderno Ya no es Al estilo anterior Porque eso pasó Guillermo Muchas gracias Unas muy nobles Palabras De verdad No me llené El coral Yo ya Ya ni sé Qué más decir La que es admirable Es una familia Tan especial Como el café Que produce Yo les quiero agradecer Inmensamente Por compartir La historia De ustedes Por motivar A muchas personas Que nos están viendo Porque pues no todo Siempre es color de rosa Hay dificultades Y todo Y sin embargo Ahí le seguimos haciendo ¿Y cómo se hace? Pues como lo hace La familia Cuaspa Chamorro Trabajando en equipo Trabajando en familia Con el empalme Generacional ¿Por qué cree usted En la institucionalidad Cafetera En las veras En los comités Municipales Y departamental? Los resultados Lo hablan Y creo que Hemos generado Conciencia En la comunidad Un dato General Esos 13 kilómetros Los hemos trabajado Con aproximadamente 800 millones de pesos Que se han invertido Por parte de la alcaldía De la federación Y de las comunidades Con eso Hemos llegado A esos 13 kilómetros Entre Cintahuellas Y Placahuella Que si me voy A contratarlos Y con recursos Del estado Creo que no me bajan De 20 mil millones De pesos Pero en ese caso La gente También aporta Que es una bicha La gente Hacen rifas Hacen bingos Reúnen recursos Y aportan Para culminar Esas obras Este es un café natural Esta es mi marca Big Coffee Quiere decir Victoria Café El logo Es pintado a mano Es hecho por mi hijo Y no me diga Que es para mí Claro que es para usted Es un café natural Tan bella amor Muchísima Notas Vinosas Frutos dulces Y con todo el amor Que va ahí dentro Tan bella Muchas gracias Ay los regalos Que llenan el alma Y por esta razón Es que el café Lo llevamos en las velas Porque el café Es motor De desarrollo económico Social y ambiental Para nuestro país Desde el municipio De Consacá Departamento de Nariño Nos vemos en la próxima Aquí en Las Aventuras Telecomunicaciones Federación Nacional De Cafeteros De Colombia La Aventuras Succulpamos